¿Cómo las empresas se organizan para minimizar el impacto? ¿Cómo las empresas se organizan para minimizar el impacto? ¿Cómo las empresas se organizan para minimizar el impacto? ¿Cómo las empresas se organizan para minimizar el impacto? ¿Cómo las empresas se organizan para minimizar el impacto? ¿Cómo las empresas se organizan para minimizar el impacto? ¿Cómo las empresas se organizan para minimizar el impacto? ¿Cómo las empresas se organizan para minimizar el impacto? ¿Cómo las empresas se organizan para minimizar el impacto? ¿Cómo las empresas se organizan para minimizar el impacto? ¿Cómo las empresas se organizan para minimizar el impacto? ¿Cómo las empresas se organizan para minimizar el impacto? qué se hace con esto. El primer mito que hay y que de hecho todos creo que lo conocen es que prohibir los plásticos es la solución a los problemas que hay en los océanos. Esto es un reto porque la prohibición parece que es lo más fácil. Sin embargo, la prohibición por sí sola no va a ser la solución a los problemas que hay actualmente de contaminación y mucho menos prohibir solo los plásticos. La solución lo que requiere es un plan a largo plazo de una ley integral de manejo y gestión de residuos y desechos sólidos. Eso en Guatemala no existe ni de vista. Tenemos una legislación en temas de reciclaje en el Congreso y esa ley desafortunadamente está muerta porque el candidato que la propuso del partido Convergencia en el periodo actual falleció hace unos dos años. Aparte de eso, lo único que hay en el Congreso son cinco o seis propuestas de prohibiciones contra productos muy específicos. Esto desafortunadamente no funciona. Y segundo, una educación ambiental que esté basado en estudios científicos y en data como la que ustedes reciben acá, ¿verdad? Hacer algo comparativo, entender cómo funcionan las industrias, entender por qué motivo un producto se hace con ciertos materiales y no con otros, ¿verdad? Porque hay razones no solo económicas de ahorro por las cuales están, ustedes ven nuestras botellas que son hechas con estos materiales plásticos. Y el reto es que la contaminación es, y como saben, es cada vez más global. Este es un mapa bastante famoso que publicó la revista Scientific American y dicen que 10 ríos en todo el mundo están actualmente llevando el 90% de la contaminación de plásticos que llega a los océanos. 10 ríos, dos están aquí en África, uno que va acá del Alto Nilo para arriba, el nombre es al revés, pero es Alto Nilo al Bajo Nilo y atraviesa cinco países. Y el otro es el río Níger que da la vuelta aquí en la axila de África. Ese río pasa por 11 países. Y aparte hay ocho ríos gigantescos que sirven a dos tercios de la población humana que están sirviendo de basureros. 10 ríos tienen el 90% de la basura. Ese es un problema bien serio. Y lo que flota y lo que todos vemos es el plástico, pero en realidad, más allá del plástico hay muchos otros productos. En Guatemala tenemos un problema muy serio también, es el río Motagua. ¿Han escuchado de ese problema ecológico que tenemos en el río Motagua? Sí, no sé si ya lo han visto en alguna de sus cátedras. Pues nosotros también conocimos ese problema y nos llegamos a la conclusión y como sector estamos convencidos de que las prohibiciones no solo no han sido exitosas, sino que han sido dañinas y continúan perjudicando la transición hacia ser países donde el reciclaje de productos aumente. Este es el mapa del río Motagua, al que nosotros hemos realizado varias visitas y campañas de limpieza también. Lo que ven acá son 50 kilómetros de un área afectada por plásticos y otros materiales. Acá son 2 metros de profundidad en la arena, que hay plásticos que están mezclados con arena y con piedras, que ya nadie puede utilizar ni rescatar porque están ya demasiado degradados por los efectos de la fricción del mar y de las rocas y el sol. Entonces ese material ya no tiene un poder recuperable para ser reciclado. Y el río Motagua, que lo alimenta desde acá, lo que hace todo el tiempo es sacar materiales, en especial en la época de lluvias. ¿Qué hace esto? Atraviesa 12 departamentos de Guatemala. Son un montón de departamentos, casi 3 millones de personas que contaminamos y en especial el río Las Vacas, que es un río que va a alimentar el Motagua por acá. Esta foto la tomamos desde... y pueden ver que el relleno sanitario es un basurero, pero el basurero del relleno es el río. Cada vez que llueve se rebalsa y la basura va a terminar al océano. ¿Qué pasa? Ven esto en las playas. Si nunca han ido al río Motagua o a la bahía, tienen que hacerlo. Es de miedo. Pero recojan un poco de basura y tráigansela de regreso para limpiar un poco. Estas son algunas fotografías que tomamos de la vista de la desembocadura del río y en las costas. La cantidad de materiales que hay es increíble. Hay de todo tipo de productos. El mapeo que se hizo y categorización se hace constantemente para identificar si ha cambiado algo en el consumo y desechos de los productos. También para identificar de qué lugar vienen, ¿verdad? Suponemos que la gran cantidad o la mayoría de estos materiales vienen de las áreas urbanas en el centro del país, pero también hay muchas áreas en el oriente que también están empezando a generar muchos residuos. Entonces, ¿qué hay? Hay pedazos, esto que ven acá, es conocido comúnmente como Europort, pero técnicamente se llama poliestireno. Este material ya está demasiado degradado. Aún si tuviéramos una planta de reciclaje de poliestireno en Guatemala, este material en esas condiciones ya no se puede reciclar porque ya está demasiado deteriorado. Acá lo que ven es polietileno, son cubiertos y cucharitas y esas cosas que se separaron. También, si yo agarro esos materiales, se quebraban. Significa que ya las moléculas están demasiado débiles y las cadenas se rompen muy rápido. Entonces, el material ya no puedo regresarlo a un reactor como el que tenemos en nuestra planta de reciclaje y hacer nuevas recinas. Esto es aún peor. Miren, una botella de gaseosa que la llenaron con jeringas de insulina de algún hospital nacional o de alguna persona que es diabética. No sabemos, pero fuimos a encontrar eso ahí y caminando. O sea, saber ni qué otro tipo de productos hay, ¿verdad? Estos son botellas y envases de agua, de PET y de gaseosas. Materiales como esos. Ya como ven, ese color blanco significa que la resina ya está demasiado degradada, ya se está tostando. Entonces, ese material ya no es reciclable. Incluso nosotros, si como plastiqueros, fuésemos a limpiar las playas, este material ya no lo podemos recuperar, ¿verdad? La solución es ahí, dos. O convertirla en generación de energía, que es lo que hacen los países europeos. Quemarla y fabricar calor, energía calórica. El plástico es muy rico en calor. O dos, enterrarla y cerrar los ojos, porque ya no hay nada que hacer. Los países que tienen legislaciones, como pueden ver en este mapa, ah, by the way, les voy a pasar la presentación, así que no se preocupen por si necesitan tomar nota de algo. Estos países es un desorden el que tenemos. Hay un montón de países con distintas legislaciones y prohibiciones, todos tratando de detener la contaminación que se genera en sus países, sin darse cuenta que en muchas ocasiones es lo que hay río arriba, la basura que te llega al país, ¿verdad? El mejor ejemplo que tenemos es el Usumacinta, que nace en Guatemala, y la basura que llega a México es desde Guatemala, ¿verdad? En la región centroamericana tenemos varias prohibiciones. La mayoría se enfocan con impuestos y regulaciones locales. El único que tiene ya una legislación nacional que prohíbe un producto específico son las bolsas en Panamá, pero un precursor fue Haití que también tiene una prohibición de bolsas. La prohibición en Panamá es bastante nueva, no hay todavía evidencias de qué va a pasar con esto. Ellos lo que hacen es proponer que el sustituto de las bolsas plásticas convencionales debe ser el plástico biodegradable. El biodegradable es bueno, pero hay pros y contras, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso un poco adelante. Este es el mapa de Guatemala, un mapeo que hemos hecho nosotros de todas las municipalidades que tienen legislaciones. Y para nosotros como fabricantes de plásticos y que tenemos empresas que venden productos, Super 24 lo conocen, es parte de la corporación a la que pertenezco. Para nosotros en temas de distribución y logística es muy complicado saber que tenemos tantas tiendas por todo el país y que hay municipalidades en las cuales nos prohíben vender unas cosas, en otras que no solo nos prohíben vender sino que nos prohíben distribuirlas, en otras no solo nos prohíben vender y distribuirlas sino que al consumidor le prohíben portarlas. Entonces el que no tengamos una legislación de todo el país realmente actual y actualmente nos causa un problema bastante serio. Por eso como sector creemos que es necesaria una ley general que el Congreso regule todos los, de la A a la Z, una definición bien clara de qué va a ser considerado un plástico biodegradable, un plástico reciclable, poner reglamentos, poner leyes, poner impuestos, poner multas, pero generales, ¿verdad? Este es el área de los mapeos que hemos visto, esto de seguro va a aumentar y si vengo en un año a la plática van a ser dos páginas. Estamos seguros de que esto desafortunadamente va a seguir creciendo de forma desordenada. Y lo peor es que en ninguno de estos reglamentos, salvo en una municipalidad, la municipalidad acepta su responsabilidad de gestionar la basura y los residuos, hacen otros centros de acopio y enviándolos a reciclaje. Ellos están lavando las manos, le están quitando a los consumidores productos y los están forzando a pagar por productos más caros y que no necesariamente son más ecológicos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues repensar la forma en la que trabajamos nuestra gestión de residuos, ¿verdad? Actualmente, menos del 9% de los productos plásticos son reciclados. Hay algunos donde tenemos casos de éxitos. El PET, los envases que vengan ahí, son los que un mejor éxito de reciclaje tenemos y lo hacemos bastante bien porque hay una demanda bastante alta de este material. Pero requerimos leyes que hagan incentivos para los otros productos. El poliestireno, que es el duroport, es muy difícil reciclarlo porque no pesa. Y ese a la gente que lo recoge, los guajeros, se lo pagan por volumen, por peso, ¿verdad? Entonces, tienes que darles ahí los incentivos y pagarles mejor ese kilo de duroport que recogen por el esfuerzo más arduo que requiere agacharse a recoger esos materiales, ¿verdad? Y es bastante complicado que hagas algo así si no tienes una ley marco que lo establezca. Que haya incentivos para las empresas que sí reciclan, para las que compostan, porque el compostaje es algo que tiene que aumentar. De hecho, los países europeos van en esa línea porque saben que o hacemos esto o nos vamos a llenar de basura. Y la otra es que la educación ambiental tiene que ser bastante más realista y basada en datos científicos, ¿verdad? Desafortunadamente, nos han dado muchas historias muy bien vendidas en marketing donde nos dicen que todo lo que suena a bio es solo porque el nombre lo dice mejor y no es realmente cierto. ¿Qué están haciendo en Europa? Y es hacia donde nosotros como sector creemos que se debe ir. Ellos están en una transición hacia eliminar los basureros. La meta de los países europeos es eliminar los basureros. Nosotros estamos en un estadio previo diciendo no tenemos basureros. Necesitamos que haya más basureros. Y al contrario, ellos van mucho más avanzados. Dicen no, el basurero es algo demasiado tarde para ser basureros. Ustedes lo que tienen que hacer es centros de reciclaje, centros de compostaje, centros de generación de energía. Aquí la universidad y la academia es muy importante. De hecho, con la Universidad del Valle, voy a dar chisme de la competencia, con ellos hemos hecho un proyecto para hacer trabajos y generar energía eléctrica, gasolina, de plásticos, ¿verdad? O sea, se puede hacer, pero de eso se requiere investigación, ¿verdad? O hacer experimentos para hacer biodiesel con otros materiales que también son ricos en calor y energía calórica como el plástico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es eliminar el concepto de la basura, ¿verdad? Y es hacia eso donde debemos de ir. El otro es aumentar el reciclaje. Ellos quieren aumentar el reciclaje y están poniendo leyes muy estrictas para los que no hacen productos que sean reciclables. Recuperar energía. Allá, como hace tanto frío, necesitan generar energía para la calefacción. Entonces, quemar plástico es la mejor solución, porque esto, en una fábrica de plásticos, está terminantemente prohibido fumar, porque encendés a una chispa en un lugar equivocado y prende fuego toda la zona 12. O sea, sí son muy, muy, muy inflamables. Y el otro es aumentar la fabricación de plásticos post-consumo reciclados. Entonces, estamos nosotros actualmente recolectando muchos plásticos post-consumo en Guatemala, pero no es suficiente. De hecho, plantas como la nuestra tienen que ir a presionar a los guajeros para que nos aumenten los volúmenes de plástico que nos llevan, porque si no apagamos nuestras plantas, ¿verdad? Y quizás sepan, pero apagar una máquina en una de estas plantas es mucho más caro que mantenerla encendida por un largo periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando encendemos una máquina para mantenerla encendida echando punta y fabricando toda la resina que podamos. Entonces, el acopio sigue siendo un problema serio y esto es lo que están haciendo los países. Aumentar el reciclaje, recuperar energía y eliminar por completo los basureros. En Suiza, por ejemplo, el basurero está prohibido. Generar basura, tienes que pagar como un penal de una multa por generar basura. O sea, ahí uno tiene que separar cada una de las partes de los productos que consume y tener un lugar a donde vas a enviar tus materiales para compostaje o tener una compostera interna en tu casa. O sea, eso es hacia donde deberíamos de ir nosotros. Si queremos seguir teniendo la vida en este planeta, en especial con los volúmenes de población que tenemos. Otro mito es que viviríamos mejor sin plásticos. Y esto podría sonar bastante nice y bonito si viviéramos en una isla y fuéramos tres personas y no cazáramos animales porque se acabarían rápido, pero fuéramos veganos. Pero desafortunadamente esto no es viable y de hecho el plástico es una solución para el ritmo de vida que tenemos porque en muchas partes de su proceso productivo, de consumo, de transporte y de uso final, lo que hace en realidad es reducir la huella de carbono. ¿Cómo es que reduce la huella de carbono? Pues el impacto que provoca como un auxiliar nuestro en el ritmo de vida que llevamos hace que nuestra huella de carbono en realidad sea menor. Y lo vamos a ver porque estos materiales están en toda nuestra vida. Yo les voy a presentar algunos ejemplos donde se evidencia esta balanza ecológica de la huella de carbono, pero datos como esta hay muchos más, ¿verdad? ¿Qué se ahorra? Se ahorra combustible, se ahorra energía en la fabricación. Fabricar plásticos utiliza mucha energía, pero utiliza mucha menos energía en la fábrica que fabricar otros productos como el aluminio o como el vidrio. Combustible, curiosamente viene del petróleo, pero utilizamos menos combustible nosotros overall en todo el proceso porque a pesar de ser un derivado del petróleo, no es que seamos petróleo, petróleo, sino somos una fracción de las distintas etapas del petróleo y esa fracción se llama nafta, que si no se usara para, es un gas, que si no se usara para plástico se perdería y desperdiciaría, de todos modos, ¿verdad?, del proceso productivo. Es un ahorro en pesos. Aquí les traigo dos ejemplos de cómo el plástico es un ahorro importante en el peso. Es una reducción de emisiones bastante fuerte porque la fabricación de plásticos es muy limpia, curiosamente. Cuando tú fabricas plásticos, no tienes chimeneas, no hay gases, no se utiliza casi nada de agua en la fabricación. El único lugar donde tenemos una planta de tratamientos de agua grande es en nuestra planta de reciclaje. Y no por la fabricación de los plásticos, sino por el proceso de reciclaje que se debe de lavado, perdón, que se debe hacer de las pellets. De hecho, les he comentado a la catedrática que tenemos la planta abierta, por si quieren conocerla. Les voy a pasar una lista, por si quisieran que nos coordináramos fuera de su grupo para invitarlos a que vayan a conocer la planta de reciclaje. Hacemos tours guiados de la planta, con completa seguridad industrial para que nadie salga dañada. Y queda en carretera El Salvador, en Poza Verde, cerca del pueblo Nuevo Viñas, ingresando para... O sea, es bastante cercana y la tenemos escondida. Porque no la conocían, ¿verdad? Y además es un material 100% reciclable si lo fabricás para que sea reciclable, ¿verdad? ¿Qué pasa si haces sustitutos? Pues hay un estudio que hizo una empresa que se llama True Coast, que es una ONG contratada por plastiqueros. Hay que hacer la salvedad, porque hay otros estudios que dicen cosas distintas. Pero la que contrataron los plastiqueros en Europa, compararon qué pasa si sustituís el plástico por su sustituto más cercano. ¿Qué sé yo? Si en lugar de hacer este envaso en plástico, lo hicieron una garrafa de vidrio. O este más chiquito, lo hicieran esas de Coca-Cola de aluminio, bien chileras, que no sé si han visto y han comprado. Pues esos sustitutos lo hicieron para partes de carros, para productos de la vida, para computadoras, distintos productos. Y el resultado fue que cuatro veces aumentarían el peso de los productos overall, en total. El consumo de energía para la fabricación de todos esos productos aumentaría un 50% más. Y los costos de producción se duplicarían. En ejemplos concretos, este es un ejemplo de cálculos que hicimos propios nosotros. ¿Qué hicimos? Pusimos un contenedor de agua pura salvavidas, que es el producto que vendemos. Nuestro producto líder, que creo que todos han tomado una botella de agua pura. 3% del peso de un contenedor es el peso de nuestros envases. 96.9% es agua. O sea, estamos transportando mucha agua. Si lo hiciéramos con un envase de vidrio, no en la altura, el tamaño nos podría ser similar, porque los envases, ustedes saben que no puedes apilar, no es lo mismo apilar botellas de agua que apilar botellas de vidrio, ¿verdad? En especial por el grosor que tiene que tener la botella y aguantar el peso. Entonces, las de vidrio deben de ser un poco más pesadas, pero servir para la función de transportar agua. Buscamos la medida ideal y en peso. Por eso, el envase pesaría 31% de un contenedor y el agua sería solo un 69%. Esto que es casi un poco más de medio contenedor más para llevar la misma cantidad de agua para personas, ¿verdad? Es un incremento bastante serio en costos, ¿verdad? No solo de fabricación, sino de transporte. Otro trailer más en el tráfico, que no creo que quieran. O sea, son muchos factores que van en la línea, ¿verdad? Este es un ejemplo de un camión de salsas empacadas en bolsitas plásticas. Y esas bolsas son las sachets de ketchup que hay en el McDonald's. Un camión de esas salsitas que nosotros enviamos, equivale a, no se imaginan cuántos camiones, si los envasáramos en bases de vidrio. Sigue aumentando la lista. 26 camiones de salsitas empacadas en botellas de vidrio, pequeñas para poder darle a una persona de single use. O sea, esa no es una solución, ¿verdad? Por algo se hacen esas bolsitas descartables. Entonces, ahí el reto es cómo los vamos a utilizar nosotros ya como usuarios finales, ¿verdad? ¿Realmente necesitamos esas tres bolsitas que a veces nos meten en la bolsa de regalo? Devolvámoslas, digámosle, no, gracias, ¿verdad? Aprendamos nosotros como consumidores a ponerle el freno a ese sobreconsumo que estamos haciendo. El de las bolsas de papel versus el plástico. Este es un tema bien interesante y que, de hecho, en Guatemala ha tenido bastante relevancia últimamente. Sin embargo, aquí hay un tema bien preocupante con el papel. La fabricación del papel, y nosotros tenemos una línea de papel que les mencionaba, que es papel y cartón. Pero nosotros no lo utilizamos para todos los productos que pudiéramos sustituirlos en plástico. ¿Por qué? Porque es más caro y es menos ecológico. Se duplica la cantidad de energía, si viniera de fuentes renovables, que se utiliza. La corporación tiene una planta de hidroeléctrica cerca de Poza Verde, que es con la que se provee energía. En Guatemala uno no puede decidir proveerte energía solo de una fuente, ¿verdad? No puede decir, solo quiero fuente eólica, como si se base en Estados Unidos o en otros países. Pero acá tenemos una de esas plantas, y a pesar de eso sería el doble fabricación de gastos de energía que tendríamos. En agua, quienes han ido a una planta de papel o hicieron papel en el colegio de chiquitos, fabricaron papel, ¿sí? ¿Se recuerdan que hay que lavarlo y hay que ponerlo en el coso ese? ¿En el qué? Hay que... Exacto, necesitas mucha agua, ¿verdad? A nivel industrial hay que hacerlo. Se requiere mucha agua en ese proceso, es cinco veces casi mayor la cantidad de agua que se necesita para fabricar el papel. La emisión de gases de efecto invernadero, necesitas hornos, es tres veces mayor. Y además hay que talar el árbol, ¿verdad? Y esto se compara con la extracción del petróleo para fabricar el etileno con el que luego se hacen los pellets de resinas, ¿verdad? La emisión de gases industriales se triplica casi en el proceso industrial y el que más nos preocupa a nosotros es la eutrofización. ¿Saben qué es eutrofización? ¿No? Agregue la definición en el curso. Es una contaminación bien preocupante que van a tener, y que de hecho conocen, que la han visto en el lago de Atitlán y en el lago de Amatitlán. Y es esa alga verde que se ve en los ríos y en los lagos. ¿Qué pasa? El cartón, cuando ya es desechado, se empieza a podrir. Y en el proceso de putrefacción, los bichos empiezan a alimentarse y lo que hacen es que ingresa un montón de nitrógeno y fósforo, que lo que hace es servir de alimento para que haya una explosión de algas y se muera el oxígeno. Entonces, eso sí es una amenaza que tendríamos que pensar, y no es que los invite a tirar basura, ¿verdad? Pero si reemplazamos todo el plástico que está ahora en el fondo de los lagos por papel y cartón, se convertiría en esto. No es una solución tan sostenible pensar que reemplazar nuestras bolsas de plástico por papel es algo viable. Otro es el de los empaques biodegradables, que son mejores para el medio ambiente. Yo, de hecho, creía, estaba convencido de que eran mejores para el medio ambiente. Ya tengo bastantes años en la industria y me he dado cuenta en el proceso que hay pros y contras. Y el contra más fuerte que tiene este papel, perdón, este plástico biodegradable es que acá no tenemos centros industriales que lo composten. Los mercadólogos que nos venden estos productos no nos dicen que estos materiales deben de ser compostados adecuadamente o si no van a seguir existiendo en perfectas condiciones. Para entender qué son los plásticos biodegradables, ¿ustedes saben la definición? Si la entienden, ¿qué diferencia hay entre un plástico biodegradable y un plástico convencional? ¿No lo saben? Uno viene del petróleo, otro viene de la naturaleza. Correcto. Pues los dos vienen de la naturaleza, así que... De hecho, los dos vienen de un origen, si somos puristas, los dos vienen, son de origen orgánico porque el petróleo fue bosques en algún momento hace millones de años, ¿verdad? Entonces tenemos de origen fósil y de origen orgánico, que es como los conocemos usualmente. Y estos pueden ser o reciclables, los de fósil y los de orgánico pueden ser reciclables o pueden ser biodegradables. Esa diferenciación se hace en el laboratorio. ¿Cómo alguien diseñó la resina para que se degrade y sea atractiva para los microorganismos o no? Y hay un factor bien importante que le hace atractiva a los microorganismos y que está en todos lados, que es el agua. ¿Qué hace esto? Que los plásticos convencionales, que son reciclables, y los bioplásticos como el biopet, se mantengan en la reciclabilidad porque no son hidrofílicos, no atraen el agua y los microorganismos no se acercan a ellos para masticarlos y comérselos y luego desecharlos. Estos materiales, por eso cuesta tanto que se degraden, porque los efectos, solamente la fricción, la presión del sol, el rayo ultravioleta, lo deterioran, pero no se lo comen los microorganismos. Y hay otro grupo, que es el de los bioplásticos biodegradables, el más famoso es la resina PLA, que es el ácido poliláctico, y los fósiles biodegradables. Además, hay productos plásticos de origen convencional y que vienen del petróleo que se pueden diseñar para ser biodegradables. ¿Cuál es el problema con estos? Que siguen siendo muy caros. ¿Y dónde están? En la industria de la medicina. Muchas partes que les ponen en las operaciones a ustedes, que son para que su cuerpo las absorba, tienen algún compuesto de plásticos biodegradables. Y además, están los aditivos OXO, que ese es un aditivo que se le agrega un porcentaje mínimo a las resinas en el proceso de fabricación, que lo que hace es degradar la resina, la parte, y hace que desaparezca. Desafortunadamente, desaparece en apariencia, porque el peso, si uno la carga en un ambiente conservado, sigue siendo el mismo. Los OXO, de hecho, en muchos países son prohibidos por ese motivo, porque no se sabe a ciencia cierta si ese polvo, al final, al entrar en contacto con la gente, respirar, alimentarse, empieza a contaminarnos por dentro, ¿verdad? Por eso es que lo han prohibido. Y, de hecho, este año la Unión Europea tiene que dar una directiva al respecto de la OXO biodegradabilidad, de si es viable, si es cierta o no. Estos de acá abajo, nosotros como empresa, creemos en InGroup que no son recomendables hasta que haya centros adecuados de reciclaje. Ni siquiera tenemos centros de plásticos para reciclar, mucho menos centros de acopio, menos vamos a tener centros de compostaje. Los centros de compostaje son instalaciones muy complicadas y muy caras. Yo traigo aquí unos ejemplos de vasos. Estos son nuevos, porque son los que hacemos también nosotros. Pero de estos tres vasos, los compré la misma semana y bebí. Uno de estos fue fabricado con PLA, que es esa resina biodegradable. Como ven, no les ha pasado nada. Están en excelentes condiciones los vasos. ¿Los pueden ver? Los voy a pasar. No han cambiado en nada. El plástico biodegradable no se ha deteriorado. Siguen las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones adecuadas de compostaje. El compostaje es un proceso bastante complicado, que podría uno intentar hacerlo a nivel local en su casa. Requiere una temperatura constante de 60 Celsius grados o más. Una humedad constante que esté llevando oxígeno, un oxígeno humectado al ambiente. Un viento caliente constante que fluya y circule. Y todo esto, ¿para qué? Para que microorganismos vivos puedan vivir ahí en ese ambiente, en un ambiente que los esté friccionando y moliendo, para que el plástico biodegradable realmente se composte. A mí me sorprende cada vez que voy a algún restaurante y me tratan de engañar. Porque ya no me pueden engañar. Fui hace como un año y medio a Costa Rica, a un restaurante, y el señor me dijo que me iba a dar una pajilla de aguacate. Y que la pajilla de aguacate en ocho días se iba a descomponer. Entonces, que si la quería yo, no, no quiero. Pero bien, mire, se va a descomponer en ocho días, va, démela. Y me la quedé y me recordé de ese ejemplo, porque dije, esta pajilla, estoy seguro que no se va a descomponer. Y miren, está, no la usé, así que se las voy a pasar, no está chupada. Está como nueva. O sea, ese material no se descompuso. Las resinas biodegradables van a descomponerse solamente si son activadas en estos centros de compostaje. Si no, nos estamos engañando, ¿verdad? Porque incluso productos orgánicos como una zanahoria, si las encontrar, como estas, que las encontraron en un relleno sanitario después de 10 años, estaban aún enteras, y miren, casi increíbles, estaban todavía vivas. Ahí adentro, ¿verdad? Tuvieron una condición de refrigeración increíble, refrigeración, sin oxígeno, ambiente perfecto, ¿verdad? La dejas ahí y van a encontrarla en mil años como un hueso de dinosaurio. O sea, es increíble a lo que podemos llegar si no hay una condición adecuada de reciclaje. El reciclaje de los plásticos, sabemos que sí se reciclan, así que ese mito lo voy a pasar rápido, porque sí sabemos que se reciclan bien. Y los ahorros energéticos que producen son bastante buenos. Nosotros acá lo que estamos tratando es de incrementar el reciclaje, ¿verdad? El reto es incentivarlos a ustedes para que aumenten el reciclaje, porque esa es la mejor forma de ahorrarnos a nosotros y a ustedes costos. Reciclar, fabricar plásticos reciclados es económico. Es mucho más barato para nosotros y para el ambiente que nosotros hagamos plásticos reciclados. Y es un equivalente bastante bueno cuando lo comparas con la sustitución de otros materiales. Diariamente en Ingroup nosotros reciclamos casi dos millones de envases. De envases como estos, dos millones, diariamente estamos reciclando nuestra planta. Ustedes consumen mucha agua y gaseos. Pero desafortunadamente, ¿sí? ¿Cuánto es el porcentaje de plásticos en el sitio? Bueno, desafortunadamente, y cabal, ese es el punto al que iba a decir, del total que nosotros fabricamos, nosotros para nuestras marcas corporativas recolectamos suficientes materiales para hacer un uno a uno. Pero del total que fabricamos es un 20%. Menos de un 20%, ¿verdad? Y eso es desde ya un éxito, porque el resto en Guatemala no supera de un 7 a un 8%, ¿verdad? En flexibles, posconsumo, me atrevería a decir que es quizá un 1 o un 0. Ese es un reto, ¿verdad? Porque los empaques flexibles tienen muchos factores que lo hacen ser más caro. Hay grasa de la comida, de los snacks, las tintas con las que están hechos los diseños de las etiquetas y además el aluminio, ¿verdad? Muchos de las comidas de snacks, la barrera que da el aluminio es muy buena y es más económica que utilizar barreras más caras de plástico, ¿verdad? Entonces es todavía muy poco y el reto es incrementar estos porcentajes. Vamos a ver si tenemos audio para ver este video de la planta de reciclaje. Bienvenidos a una nueva era en el tratamiento industrial de residuos. En InGroup, respiramos la misión de preservar nuestro planeta. Tenemos y vivimos un compromiso con el medio ambiente, el cual cuidamos con esfuerzo cada día. Todas y cada una de nuestras acciones están definidas por la firme convicción de salvaguardar el mundo. Solo así, podremos garantizar el futuro de la Tierra y devolverle algo de lo mucho que nos ha brindado. Pioneros en el cuidado del medio ambiente y presencia en más de 20 países, InGroup fabrica confianza desde 1974. Inicios En 1995 nos aventuramos con la primera planta industrial de reciclaje en la región, abriendo camino en el uso de políticas de sostenibilidad ambiental. Para lo que muchos eran solo desechos, para InGroup fue una buena oportunidad de fabricar una solución viable a la contaminación ambiental, sin afectar los recursos de generaciones futuras. Iniciativa Nuestros procesos de molienda y peletizado transforman desechos plásticos provenientes de la región en materias primas para la elaboración de productos útiles a la sociedad. Mediante tecnología de punta, se garantiza la calidad de los siguientes materiales. PET, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, polipropileno y policarbonato. Innovación En el año 2013, instalamos una nueva planta, incorporando el proceso denominado botella a botella, el cual permite recuperar envases de PET del mercado y transformarlos en materias primas para uso en la industria textil o para convertirlos en nuevos envases para bebidas y alimentos. Nuestra tecnología de punta incluye sección de lavado, tratamiento de agua, peletizado y control de calidad. Sección de lavado La etapa de lavado transforma las botellas de PET ya utilizadas en hojuelas limpias y homogéneas, destinadas a la elaboración de diversos productos o como materia prima para la etapa de peletizado. El proceso da inicio con la disposición de los fardos de botellas PET prensadas en una banda transportadora que las lleva a una máquina que las separa sin que se rompa. Las botellas PET ya separadas se transportan hacia la lavadora, en donde se realiza una primera etapa de lavado con la finalidad de eliminar arena, tapones y etiquetas. Seguidamente, llegan al separador de discos, en donde se remueven las etiquetas y cuerpos ligeros adheridos en ellas. En el tambor de agua, las botellas son lavadas a alta temperatura con un detergente especial de limpieza profunda. La sección final de esta máquina tiene sectores agujereados que drenan el agua para ser enviada nuevamente a la entrada de la máquina, permitiendo recircular y reutilizar continuamente el agua. Las botellas de PET pasan por una segunda etapa de lavado intenso. Después, por medio de una cinta transportadora, las botellas ya lavadas se dosifican electrónicamente, gracias a un sistema de clasificación multifuncional que separa las botellas PET por color, así como de otros materiales plásticos. Al final de la línea se encuentra un detector de metales que retira los materiales ferrosos y no ferrosos. Posteriormente, las botellas limpias y solo de PET ingresan a un molino, en donde son transformadas en hojuelas. De aquí son transportadas a la primera tina de lavado, diseñada para separar por medio de densidades. Este proceso retira del material PET molido aquellos plásticos que todavía pudieran estar presentes. La hojuela se traslada a la centrifugadora dinámica para su secado y posterior envío al silo de almacenar, de donde es enviada a la unidad de tratamiento en caliente de escamas PET para la eliminación de contaminantes como pegamento y aceite. Dentro de esta unidad, la hojuela es introducida en un reactor, en donde queda en contacto con agua a temperaturas elevadas y con un químico especial durante un período establecido. En esta sección también se recircula y reutiliza el agua, alcanzándose una gran eficiencia energética. Seguidamente, se enjuagan las hojuelas a fin de retirar residuos de químicos utilizados en el lavado en caliente. Después, se llevan al secador de cama fluida, en donde por medio de aire caliente se elimina la humedad residual de las mismas. Ya totalmente limpias y secas, las hojuelas se trasladan al separador de fracción ligera para remover los residuos más ligeros, como polvos finos de PET que se forman en las fases de lavado y secado, e inmediatamente a un silo mezclador en donde se homogenizan y se reduce su temperatura. Finalmente, se introducen al detector óptico de color para eliminar hojuelas de color diferente al preseleccionado para su almacenamiento. Sección de peletizado. Las hojuelas limpias se introducen en los silos homogeneizadores para asegurar que las partículas de las hojuelas tengan una adecuada distribución en peso y volumen. Seguidamente, son llevadas al primer secador en donde se extrae la humedad en la parte externa de la hojuela y luego a un segundo secador más potente para secar la parte interna. Realizado este proceso, las hojuelas se trasladan a la extrusora en donde se funden y moldean en forma de gránulos. Posteriormente, se ingresan al reactor en donde se realiza la descontaminación total y regeneración de las propiedades del material por medio de un proceso termodinámico denominado policondensación de estado sólido. Esta tecnología patentada es la que nos permite obtener un material grado alimenticio aprobado por la FTA Food and Drug Administration. Planta de tratamiento de agua Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y renovación de los recursos, se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales que permite reciclar y reutilizar hasta en un 95% el agua que consume el proceso, con lo cual cumplimos a cabalidad con el Acuerdo Gubernativo 236-2006, Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y la Disposición de Lodos. Laboratorio de Control de Calidad En este laboratorio se evalúa y garantiza que las propiedades de los materiales cumplan con los requerimientos de nuestros clientes, así como las regulaciones de la FDA. Materias primas para la venta Fruto de la tecnología de punta implementada en la planta botella a botella, INGRUP está en capacidad de suministrar y garantizar las resinas en hojuelas y gránulos comercializadas bajo su marca Sustain Pet. Sustain Pet como producto final se presenta en dos tipos de resina de pet. Ojuela lavada en caliente con un índice de viscosidad de 0.78 permite aplicaciones en las industrias textil y de embalaje. Pellet grado alimenticio aprobado por la FDA cuenta con un índice de viscosidad entre 0.80 y 0.84 y se destina a la industria alimenticia y de bebidas. Infinito con una capacidad de reciclaje de 50 toneladas diarias de material las 24 horas los 365 días del año In Group garantiza el suministro del producto final y trabaja incansablemente para brindar a la industria en general materia prima inteligente y amigable con el ambiente. Este compromiso con el ambiente ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de la región. En los últimos tres años hemos recolectado más de 14.000 contenedores lo que equivale a llenar más de tres estadios de fútbol. Dentro de las políticas para el manejo de residuos implementamos la regla de las tres R's reducir reutilizar y reciclar garantizando así una cultura para generar un impacto positivo al medio ambiente. En esta nueva era In Group comprometido con el medio ambiente fabrica confianza desde 1974. In Group reafirma su responsabilidad ambiental impulsando medidas de protección a la naturaleza y velando por el bienestar del mundo que heredaremos mañana a nuestros hijos. Ahí en esa planta aquí hay unos regalitos son unas pellets que nosotros fabricamos tomen uno por favor y pase esos pellets son de PET que nosotros procesamos este es el que se utiliza y se revende para la industria textil ese se envía usualmente un buen mercado es China y nosotros separamos los materiales por densidades PET y polietileno pesan distinto como pueden ver ahí en los distintos pesos densidades de cada una de las recinas la planta que vieron ahí es una de nuestras plantas esa es la de reciclaje de PET de botella a botella ahí fabricamos envases como este que está acá este lo hacemos para la marca cristal en Costa Rica FIFCO Florida es uno de los más grandes en Costa Rica son los que están con Pepsi y este es 100% hecha botella a botella la tapa también es de nosotros ¿verdad? hacemos toda la línea en sostenibilidad ¿cómo es que nosotros contribuimos a la sostenibilidad? esto ha hablado bastante en el pasado pero ahorita les voy a mencionar algunos puntos específicos ¿conocen estos objetivos del desarrollo sostenible? me imagino que ya tuvieron que estudiarlos todos ¿sí verdad? bueno pues nosotros creemos así sinceramente creemos que somos parte de estos de las patas que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible en distintas maneras distintos de los factores nosotros contribuimos como industria en el uno fin a la pobreza la cantidad de productos que actualmente se pueden comprar que si los fabricaran en un sustituto serían más caros son un montón hay muchos productos que se empacan en plástico que los tienen ustedes solamente porque están fabricados en plástico ¿verdad? otro hambre cero ese es mi favorito no porque sea el más bonito sino porque es el más duro ¿verdad? y ahí es donde el plástico es un aliado importantísimo y lo vamos a ver más adelante salud y bienestar en la industria de la medicina la cantidad que se requiere de plásticos es increíble todos los tubos de sueros las bolsas de sueros van hechas en plástico por una razón en agua pura y saneamiento nosotros tenemos una fábrica de depósitos de agua y de tubos que se llama Grinova los depósitos son taliste no sé si lados han escuchado la marca pues es importantísimo el trabajo que nosotros tenemos llevando esos sistemas de tratamiento de aguas a lugares donde hay tantos problemas actualmente de falta de agua el corredor seco en el norte del país es increíble como gente que vive en Cobán un área tan rica en agua donde se cree que llueve todo el tiempo pero que no hay agua potable y fácil de fácil acceso ¿verdad? entonces eso es una importante contribución en el 8, 9 y 10 que es innovación infraestructura crecimiento económico y reducción de desigualdades son factores bien importantes donde productos como este son aliados si los usamos adecuadamente ojo no hay que abusar de nada nunca y el 11 de ciudades y comunidades sostenibles podemos hacer estas sociedades y sociedades sostenibles si utilizamos bien los materiales y el plástico si está bien usado es el mejor aliado porque hay muchos materiales plásticos no solo es PET no es polietileno no es poliestileno una infinidad de materiales plásticos en el de hambre cero que les comentaba ese es preocupante porque de hecho suena hasta bonito cuando uno lo ve en Facebook islas sin plástico en Europa en Holanda luego una isla sin plástico en Irlanda luego una isla sin plástico de esas de supermercado sin plástico una tienda entera que vende productos sin plástico pareciera que es bueno y suena muy bonito sin embargo no es una solución y menos para nuestros países en un estudio que hizo la FAO ellos identificaron que en el Reino Unido solamente el 3% de los alimentos se desperdiciaba porque tenían una cadena de suministro adecuada y había empaques que evitaban el desperdicio de los alimentos los empaques plásticos dan una protección muy importante en Centroamérica según el estudio de la FAO es un 50% el desperdicio ¿y por qué? porque nuestras comidas no vienen empacadas porque las lechugas los vegetales a pesar de que muchos son frescos muchos se desperdician ¿han ido alguna vez a un mercado grande? hay un montón de frutas y verduras que están tiradas y son desechadas y que tienen que tirar o llevar para vender la comida de cerdos ¿verdad? es mucha la comida que se desperdicia en nuestros países y el plástico en realidad es un aliado porque tiene barreras al oxígeno que evitan la fermentación de los alimentos y la detienen y no por poco tiempo por seis meses un año o barreras a la carbonación que no escapen las gaseosas por ejemplo eso no es un alimento yo sé pero pero lo necesitamos yo necesito mi cafeína todos los días pero es importante cómo un envase tan simple como este puede darme una barrera de carbonación para que un gas se quede aquí atrapado por seis meses y que si yo al nomás destaparla un minuto se empieza a perder y escape una barrera bien interesante ¿verdad? algo que no vemos es invisible pero que le está dando barrera muy muy importante a los productos ¿qué soluciones están a nuestro alcance? y nosotros en Ingroup vieron la planta reciclaje fuimos los primeros en tener la planta y hemos sido pioneros en muchas cosas de nuevo estamos trabajando con el sector para meternos en una economía circular creemos que la sociedad sí debe ser basada en principios de la economía circular una economía que entienda que somos todos parte de la cadena ¿verdad? para nosotros es importante darle un rol al empresario y al gobierno como corresponsable de la gestión de los residuos y de los desechos ¿verdad? y esto se tiene que hacer con los consumidores y en asociaciones en conjunto ¿verdad? todos trabajando de la mano para aumentar los rates de reciclaje que tienen los países y superar los niveles de los países más desarrollados porque podemos hacerlo nosotros consumimos menos vidrio menos plástico y menos papel que lo que consumen por cápita los países desarrollados al consumir menos sería más fácil para nosotros aumentar los porcentajes de reciclabilidad de esos productos pero no ¿qué estamos haciendo? la mitad de nuestra basura actualmente se quema en basureros clandestinos un 20-25% según un informe de LIARNA se entierra y lo que queda se va a los pocos basureros que hay y la mayoría basureros clandestinos o sea es un reto bien importante y desafortunadamente los inventarios que tenemos de esto no se actualizan ¿verdad? creo que LIARNA aquí en Alandíbar es el que ha sido pionero en estas investigaciones pero hacen falta más ¿cómo vemos nosotros a la economía circular como un aliado de nosotros? no solo como empresa sino de la comunidad pues que nos invita a fabricar y a diseñar empaques y envases que sean sostenibles y sustentables nosotros con nuestros envases llevamos muchos años trabajando en esto y ahorita estamos echándole un upgrade a todo nuestro proceso de innovación con estos principios de economía circular con un compromiso que acabamos de hacer que el productor y el consumidor son corresponsables de la generación de residuos y desechos ¿verdad? y acá entender cómo funciona el principio de responsabilidad extendida del productor cómo en una legislación adecuada podría crear los incentivos para que como sociedad nos organizáramos para gestionar los residuos es algo importante empezar a hacer y en el reciclaje aspiramos a que todos los productos se puedan o reutilizar sean diseñados para ser utilizables que sean reciclables y los que se puedan compostar pues que se composten ¿verdad? en los plásticos biodegradables como ven se puede compostar pero es difícil estos que están en condiciones de oficina no les ha pasado nada y están como nuevos el compostaje es un reto bastante complicado para hacer y más con productos de escala ¿verdad? como botellas de agua empaques de comida bolsas de supermercado que no van a compostarse tan fácil ¿qué es la economía circular? no sé si ustedes han hablado de este término en la clase más o menos pues la economía circular lo que involucra es que las fábricas y las empresas y la sociedad entera trabajen en lugar de pasar de la economía lineal de fabrico uso desecho a un sistema de fabrico uso reciclo o regreso ¿verdad? para nosotros implica que nuestras materias primas idealmente deberían de venir de fuentes renovables como vimos les mencioné actualmente vienen de fuentes finitas del petróleo desafortunadamente si la industria de plásticos se convirtiese toda a fuentes renovables necesitaríamos tres planetas tierra en campos de cultivo para fabricar todos los plásticos de fuentes renovables entonces nos puede ¿qué estamos haciendo nosotros? buscando soluciones en aquellos productos orgánicos que pueden trabajarse y que no son una competencia con la seguridad alimentaria por ejemplo en países como Guatemala el uso del maíz está prohibido para usos industriales porque es una competencia directa con la alimentación de las personas ¿verdad? pero fuentes renovables es algo a lo que invita la economía circular y en donde no se pueda que tus fuentes finitas las recicles y las reutilices y las deseches adecuadamente que el diseño integre el factor no solo de ahorro económico ni de look sino de reciclabilidad y reciclaje con las agencias de nuestros clientes de todas esas marcas nosotros hemos ido a darles charlas y explicarles miren el concepto de reciclaje es bien importante comuníquenlo ¿verdad? somos nosotros los que en parte presionamos a las empresas para que comuniquen que su botella es hecha con resina reciclada para que la gente al leerla diga ok esto se recicla ergo yo debo de reciclar ¿verdad? o ¿cómo se recicla? o ¿cuál es el proceso? que la gente se empiece a interesar en este tema que lo considere un factor decisivo a la hora de comprar y de elegir un producto versus otro ¿verdad? el otro es que la producción involucre el reuso ¿verdad? nosotros en nuestra planta en la reciclaje en la fabricación de las cajillas de los vasos todos en todos los procesos se reutilizan los productos que caen nosotros para hacer las tapas son hojas ¿verdad? como son hojas y eso es un círculo todo lo que sobra al terminar la línea regresa a una molienda y que la vuelva a deshacer pellet y regresa a la fábrica a la misma planta ¿verdad? o sea nosotros no desperdiciamos ni un pedacito en distribución lo que invita a la economía circular es que las redes se establezcan redes entre las empresas y toda la cadena productiva para que la distribución sea eficiente ¿verdad? no sé si saben de costos de transporte de distribución ¿han tomado algún curso? ¿no? pues es más económico enviar un contenedor de China hacia Panamá que cuesta 900 dólares que enviar ahorita un contenedor de Guatemala a Panamá es ridículo ¿verdad? imagínense es más económico enviarlo desde China para Guatemala ¿por qué? porque ellos tienen un sistema de distribución gigantesco tienen un sistema de distribución eficiente y nosotros no tenemos esos sistemas y además enviamos el camión pero lo traemos siempre vacío ¿verdad? entonces ¿qué hacemos como empresas? nosotros Ingroup como tenemos varias plantas hemos puesto esa meta a nuestro equipo de logística de que si envían un contenedor lleno tiene que venir lleno con algo más y tráelo lleno incluso con material para reciclar que la planta reciclase solo tenemos esta aquí en Guate ¿verdad? entonces no hay excusa para traer contenedores vacíos ¿verdad? eso es lo que busca la economía circular ¿verdad? o idealmente que algún cliente de nuestro nosotros le pudiéramos ofrecer nuestro contenedor para venir de regreso ¿verdad? y compartir los costos del transporte consumo y reparación como empresa sabemos que utilizamos nuestros recursos de fuentes finitas entonces tenemos una planta no una planta no tenemos un proyecto gigante de reforestación Ingroup con la corporación ha reforestado mucho somos de las reforestadoras más grandes que hay en el país el terreno que se ha reforestado es de 90 caballerías tres veces el área del lago de Amatitlán que es un territorio bastante grande y este es un proyecto que sigue creciendo y que seguimos haciendo pero también parte de la reparación es la educación ¿verdad? que por eso nos invitaron y fuimos de los primeros en la gremial en decir que queríamos venir a compartir esta información con ustedes porque creemos que si educamos a los consumidores a consumir adecuadamente y responsablemente sus productos van a poder tomar mejores decisiones y llevarlos a reciclaje ¿verdad? yo reciclo mis productos en la casa todos los lunes yo salgo de mi casa con una bolsa de plásticos para llevar a la oficina esa es una cultura que se ha vuelto ya un hábito mío ¿verdad? y que así debería de ser y deberíamos de hacerlo nosotros como ya hacen los europeos son cosas buenas que sí podríamos intentar imitar ¿verdad? recolección la recolección en la pata floja del país aquí los sistemas de recolección son malos no tenemos sistemas de vertederos adecuados menos centros de reciclaje del gobierno es donde nos toca nosotros como ciudadanos buscar a esos candidatos ya vamos tarde ¿verdad? porque ya pasaron las elecciones pero votar a esos candidatos que sí nos ofrezcan soluciones a los problemas serios que tenemos de contaminación ¿verdad? las propuestas que hay desafortunadamente se han quedado en diseños estéticos ¿verdad? el último relleno que se hizo controlado fue el vertedero de Amatitlán que no sé si lo han visto cuando van para Amati bajando ese ya se rebalzó desde el año 2011 2012 creo yo que ya llegó a su límite y lo siguen utilizando ya no como un centro modelo de vertedero sino que ahora es un vertedero ¿verdad? porque ya no cumplen las condiciones para ser un lugar adecuado de tratamiento de residuos el reciclaje un reto importante nosotros reciclamos aún muy pocos materiales este es un reto para reciclarlo para recolectarlo y entregarlo limpio porque ahí nosotros hacemos con los niños en las capacitaciones que se hagan niños estos blocs para construcción tenemos escuelas que se construyen con esto pero también les decimos que no es buena idea meter una bolsita de la comida al snack y tirar la botella porque ahí lo que estás haciendo es que la persona que la está recogiendo para reciclar por la holgazanería ya no la va a meter a su bolsa porque ya no se la van a comprar tiene que ir limpia la botella por dentro entonces esa parte de la concientización es la que tenemos que tener y si sabemos que no la vamos a enviar a reciclaje empecemos a hacer nuestros eco-blocks y llevémoslos a donar algún lugar que los esté haciendo yo todas las bolsas que consumo aquí las voy metiendo me regalan un snack aquí la meto lleno esta y la llevo a mi oficina y hago mi torrecita y cuando ya tengo una bolsa grande para hacer el viaje ya la llevo a regalar son cambios de hábitos que es fácil hacer en realidad lo que no se puede en las industrias es manejar y desechar los productos adecuadamente certificaciones a nuestras empresas por ser tan grandes y tener clientes internacionales tenemos que certificar que nuestros aceites son enviados a un centro adecuado de tratamiento y de desecho eso es algo que tenemos que exigirlo a nuestros proveedores y que usualmente en Guate no lo hacen y lo envían a los ríos y por último el diseño la economía circular invita siempre al rediseño que si estás haciendo algo bien mejoralo porque siempre hay oportunidades de hacerlo parte de esto empezamos como pioneros aquí firmando un compromiso global por la nueva economía de los plásticos este compromiso se arrancó en el 2018 en Indonesia con una reunión de ONU Ambiente y lo que busca es que muchas empresas se unan de todos lados fabricantes y usuarios de productos plásticos para reducir el consumo y reducirlo de una forma inteligente que invite a rediseñar y repensar la forma en la que se realizan los productos ¿quiénes están en este grupo? son empresas grandes como Coca-Cola PepsiCo Unilever supermercados como Target y Walmart o Carrefour y fabricantes de plásticos como Amcor nosotros de Ingroup somos los primeros grandes de la región que estamos en esto el compromiso tiene tres objetivos el primero es bueno el general es crear una nueva normalidad para la forma en la que fabricamos ¿verdad? y nos está invitando a que nos comprometamos a hacer procesos que uno elimine los empaques que son innecesarios de nuestros procesos productivos es hacer una reingeniería de todos los procesos ¿verdad? y nosotros utilizamos plásticos secundarios que ustedes no ven en esto hay un montón hay un termo encogible cuando iba el pallet almacenado nuestros pallets son plásticos y nosotros los fabricamos entonces o eliminarlos que son innecesarios o reutilizarlos de una forma más adecuada ¿verdad? las cajas de cartón corrugado las fabricamos también ah no esas se compran pero las entregamos a nuestros clientes y ellos las desechaban entonces empezamos un programa de recolección de cajas e hicimos una política de reutilización al menos tres veces ¿verdad? aumentando no poca plata fueron tres millones de quetzales los que se ahorran es increíble el ahorro ¿sí? ¿y son ustedes implementaron eso o también en otras empresas? actualmente del mundo grandes Coca-Cola Pepsi son los líderes Nestlé que ya están aquí en Guatemala son clientes nuestros y que nos están ya haciendo solicitud de hacer cambios ¿verdad? de la región somos los primeros de hecho es secreto porque hasta en dos o tres semanas se va a hacer el lanzamiento oficial que no vayan a decir nada porque el compromiso se firmó el 31 de mayo ya fue oficializada la firma de todos los compromisos que como Ingroup se toman ¿verdad? Empresas aliadas nuestras también lo hicieron entonces para nosotros fue más que natural seguir lo que el mercado le está pidiendo porque esto es una solicitud de los consumidores ¿verdad? que querían compromisos claros en sostenibilidad y demostrables ¿verdad? entonces sí por ahora somos los primeros nuestra meta es que más empresas del gremio plastiquero de Guate y de la región se unan ¿verdad? FIFCO es esta empresa que les decía Costa Rica grande está también ya en vías de unirse o sea es bien probable que sean más empresas ¿verdad? eliminar los empaques innecesarios ya les dije innovar para reutilizar ¿y qué significa innovar para reutilizar? que sean todos o reciclables o reutilizables o compostables todos nuestros envases nuestra meta es que si esta etiqueta utilizaba PVC porque se puede utilizar PVC para la fabricación de ciertas mangas las mangas largas que lo sustituyamos por otra resina ¿verdad? probablemente sea un incremento en costos entonces nuestro reto va a ser ver cómo bajamos costos en otros materiales ¿verdad? sin afectar al consumidor ¿verdad? que es lo que todos buscamos ¿verdad? reducir nuestros pesos y eso es un reto bien importante que hemos logrado como ingroup y les voy a contar un poco adelante aumentar materiales reciclados esta botella es 100% reciclada pero hay muchas otras botellas acá en el mercado que no pasan de 25-30% entonces queremos aumentar ese porcentaje de resinas recicladas ¿sí? ¿cómo podemos identificar si están 100% recicladas? es desafortunadamente difícil bueno, es imposible para un ojo diferenciar esta resina de una virgen y de una reciclada es solo por la etiqueta y lo que te diga el proveedor porque no se puede identificar la calidad de la resina es exactamente la misma la carbonación y su barrera al oxígeno es la misma ¿y si hay una como ley que proteja eso de que no te pongan 100% recicladas o dice eso es lo que necesitamos la ley de reciclaje ¿verdad? porque actualmente no la hay te pueden estar dando casaca nosotros aseguramos a nuestras marcas agua pura salvavidas lo que ellos dicen te aseguro que lo que te dicen que si dicen 25% es 25 porque si nosotros en la fórmula te tendrías que ir a la hoja técnica del producto que le entregamos ¿verdad? de hecho en la universidad San Carlos hace poco hubo una nueva regulación como la que acaban de poner acá creo yo la política ambiental pero en la creo que allá le involucraron no sé si acá también es a los proveedores de alimentos ¿sí? y allá les dijeron nos dijeron miren las botellas ya no pueden entrar bueno nos tocó demostrar con una hoja técnica certificándole a los encargados de la garita que le luego enviaron a los administradores del área de restaurantes que nuestras botellas si tenían un porcentaje de reciclado ¿verdad? ¿tú tenías pregunta? sí o sea es la única forma ¿verdad? la calidad es la misma y de hecho les voy a enseñar unos slides donde van a ver que muchos productos son hechos con resinas recicladas y ustedes ni enterados estaban ¿verdad? ¿cómo reducimos en Ingroup? pues bueno en Ingroup reducimos y eliminamos muchos de los productos estos son los compromisos que nosotros nos pusimos para el 2025 con la Ellen MacArthur que es la fundación que auspicia este compromiso mundial y la ONU está en la página 137 del informe de junio que presentaron en su página web pueden buscarlo en la Ellen MacArthur o New Plastics Economy Global Commitment y ahí hay información hay compromisos bien interesantes de distintas empresas grandes muchas de las cuales ustedes consumen productos que de hecho ya nos están pidiendo a nosotros cambios ¿verdad? ¿qué hacemos? creemos en la estrategia de las 4 R's en el video decía 3 le agregamos la 4 de reforestación porque la reforestación ya se volvió una política nuestra en la que involucramos no solo a los empleados que reforestan que ganan un salario por reforestar sino también a colaboradores que lo hacen para aprender a reforestar y a nuestros clientes que también los invitamos a campañas de reforestación hemos aligerado nuestros pesos ¿cómo se aligeran los pesos? estos envases están muy chavitos ustedes pero hace 20 años eran mucho más pesados y más gruesos las tapas eran más altas tenían unos cuellos más anchos entonces cuando tú juntas 1.600.000 tapas en un día es un peso bastante considerable extra el que teníamos con el proceso y el paso del tiempo hemos ido aligerándonos ¿por qué no nos aligeramos al más delgadas? han visto las de Pricemart que son súper delgadas porque esa aligeración implica muchas dificultades en el proceso de armar los pallets en las máquinas de llenado de las empresas de nuestros clientes que son costos millonarios que han tenido que ir haciendo para ir haciendo las transiciones ¿verdad? nosotros hemos sido líderes en aligeramiento de preformas el aligeramiento ha sido muy alto en estos envases y es un ahorro que usualmente pasa desapercibido al ojo del consumidor ¿verdad? los rediseños también hemos buscado hacer rediseños con esta es una nueva línea de agua pura que trabajamos nosotros a nosotros al final no podemos intervenir qué tanto nuestras marcas van a decir ¿verdad? pero esta fue rediseñada con el objetivo de utilizar un mayor porcentaje de resinas recicladas y ser más reciclable ¿verdad? aligeramos el peso de nuestra tapa también se pueden hacer tapas más ligeras y eso en volumen es un ahorro en costos el reciclaje ¿sí? ¿por qué no son el agua pura pues mira el problema con el agua pura salva vidas el reto creo yo actualmente es que el costo de la resina es más alto ¿la reciclaje? ajá la resina reciclada actualmente es más alto que una resina que compras en el mercado de resina virgen una resina de virgen curiosamente ¿verdad? a pesar de que es más caro para fabricarla como hay un volumen mundial de escala cuesta 900 y pico dólares una resina reciclada ya cuesta unos 1500 o sea es casi el doble ¿verdad? lo que hacen las empresas es ir haciendo esa transición poco a poco para aumentar sus porcentajes ¿verdad? pero si es un incremento en costos para ellos a nosotros ¿por qué nos encarece? ¿y por qué es difícil? porque el acopio es muy complicado si tuviéramos un acopio y una fuente de camiones haciendo cola para llevarnos botellas recicladas sería más barato ¿verdad? pero no hay suficiente entonces tenemos que pagar cada kilo más caro ¿y no han pensado como hacer un centro de petróleo o sea que vayan a las comunidades y inscriben a las personas las personas igual necesitan trabajo y si las personas vieran que se les recompensa de alguna manera o como que tal no hay eso pues mira hay empresas en el interior de hecho hay muchos picos que trabajan recogiendo plásticos y latas o sea es bien común que sí lo hagan pero no es suficiente todavía porque la mayoría de la gente lo quema o lo entierra es más el cambio del hábito el que nos está afectando ¿verdad? y también que el acopio de nuestros materiales es difícil transportarlo en Guatemala ¿verdad? no tenemos tan buenos transportes y tan baratos como para enviar un camión de Shell a Paraguate ¿verdad? y menos con plásticos reciclados ¿verdad? solo lo hacemos y traemos cuando son camiones nuestros por ejemplo esos son los retos que hay en centros de acopio ya nacionales Costa Rica tiene un buen ejemplo de algo que empezaron ellos crearon un sistema que se llama Ecolones el año antepasado ellos sí crearon en todas las municipalidades centros de acopio hicieron una campaña grande con todas las embotelladoras algo parecido podría ser un proyecto interesante que de hecho se ha propuesto hacer acá ¿verdad? en México Coca-Cola es líder de un proyecto que se llama ECOCE que también involucra al gobierno y tiene centros de acopio pero ellos lo están liderando porque ellos tienen la planta fabricante de PET más grande del mundo ellos el millón y seiscientos mil envases que hacemos nosotros le agregas un cero a lo que recicla diariamente ¿verdad? ellos por eso tienen ese incentivo económico de liderar esos temas ¿verdad? y el más importante son ustedes ¿verdad? que como consumidores lo exijan ¿verdad? porque el irlo exigiendo y volverlo una demanda del consumidor se vuelve parte de un incentivo más para que las marcas hagan esa transición ¿estos son algunos productos? ¿alguien pregunta? yo ¿sí? ¿ustedes compran digamos la gente recicla las botellas de plástico y todo eso y si se las llevan ustedes ¿ustedes las compran o solo es como llevar? ¿donación? no, si se paga pues depende del material las botellas vieron en el video que había botellas de primera y de segunda ¿verdad? las resinas si es una botella que viene muy lastimada que viene mezclada se paga un precio si es una que ya viene separada todas botellas blancas en un lado botellas de 7-Up o de gaseosa en otro verdes o super cola que sea separado ¿verdad? todo separado se paga un poco mejor si vienen no sucias se paga mejor envases de polietileno también si son materiales que traen ¿qué es lo más difícil? el proceso de lavado es la espuma que generan productos como jabones entonces esos envases de fab o de productos de limpieza y en volumen es un montón de espuma ¿verdad? entonces es complicado controlar esos niveles de espuma que se generan y hacen difícil el proceso depende depende mucho de esos factores pero si se compran y donde lo compran todo y nos lo envían de hecho es en la zona 3 a los alrededores del relleno sanitario todos los camiones amarillos de basura de nuestras casas llevamos solamente bolsas afuera ¿verdad? esas bolsas ellos las venden afuera de la zona 3 antes de entrar al relleno sanitario del relleno sanitario casi no viene basura para nosotros la mayoría viene de los alrededores que es la que los mismos guajeros o recolectores de basura separar dime fíjate que tratamos de mantener una separación lo mayor posible entre mejor separado sea más blanca y transparente va a ser el pellet el pellet que ustedes ven ahí es un poco grisáceo ¿verdad? ese como ya está un poco mezclado ahí puede ser que haya habido etiquetas o algún colorante o algo que al mezclarlo en una proporción muy chiquita cambia la coloración más importante que la coloración es la viscosidad de la resina y qué propiedades va a tener en elasticidad y tensión para la fabricación de otros productos ¿qué pasa con resinas como estas? estas las vendemos para textiles y en esta ropa tiene la ropa de ustedes probablemente tiene alguna fibra de PET es para eso que lo utilizan pero por eso la separación es importante ¿verdad? y tratamos por ejemplo la botella gris esta de Raptor de la bebida energética nosotros hacemos juntamos y juntamos juntamos y hacemos una sola corrida para meter en el reactor y fundir a temperaturas altísimas solo la resina gris o sea es parte de la importancia de separar ¿verdad? luego los envases verdes los blancos todo va separado y hay magia ¿verdad? que le puedes echar aditivos de colorantes entonces le puedes poner colorantes después y ya no se nota pero es muy probable que muchos de los productos reciclados que ven en ustedes en sus casas son en tonalidades grisáceas por ejemplo guacales los guacales que hay en su casa y son grisáceos es casi seguro que es hecho con resina 100% reciclada ya casi ya voy a terminar ah pues polietileno de alta densidad es una resina hacemos las cajillas usan un porcentaje alto de resinas los depósitos también llevan resinas recicladas los dispensadores el policarbonato este es este garrafón es esto así es como nosotros los tenemos ¿verdad? este tiene un porcentaje de resina reciclada es un policarbonato un tipo de plástico muy bien pagado porque lo utilizan mucho en la industria de autos y en Asia tenemos un programa de ecopuntos en la corporación que es intentar hacer esos centros de acopio ¿verdad? entonces pagamos a la gente para enseñarles a reciclar a entender la economía circular y promovemos el reciclaje y el uso y reuso de los productos y por último era esta información ¿verdad? el compromiso que firmamos ¿verdad? con la Ellen MacArthur Foundation acaba de ser ahorita en junio ya vamos a hacer el lanzamiento y queremos que más empresas empiecen a meterse a esta economía circular ¿verdad? y empezar a practicarlo en sus industrias el reto que queremos dejarles a ustedes es que practiquen las cuatro R's ¿verdad? reducir reusar reutilizar en los procesos que realicen piensen en factor fundamental de algún proceso que hagan esos factores ¿verdad? ¿cómo yo ahorro algo? ¿cómo yo reduzco? ¿cómo el producto que voy a vender es reciclable o no reciclable? que lo practiquen en su vida diaria ¿verdad? que sus bolsas las utilicen adecuadamente y las reutilicen cuando vayan al supermercado pero que tengan cosas que son hechas con resinas recicladas porque van a saber que están contribuyendo al ambiente y que se informen en los medios ¿verdad? comuniquen aprendan de estos temas ¿verdad? hay muchas cosas nuevas por aprender pero también hay muchas mentiras que están diciendo que nos dicen ¿verdad? y que suenan muy bonito pero que cuando vemos son como esa pajía que resultó siendo un engaño para mí ¿verdad? entonces muchas gracias por el espacio que nos dieron ¿tienen más dudas? ¿comentarios? yo soy un engaño ¿sí? bueno ¿se puede decir que si no contaminamos o si se conciñegan igual o sea se puede decir contaminarían más los biotendendendantes por el hecho de que eso no pueden estar reciclados pues mira ese es el reto es el término que usamos se llama pasivo ambiental ¿qué pasa con estos materiales luego de desechados? el plástico si lo desechas existe el plástico convencional si lo desechas existe el chance de que alguien lo recolecte y lo vaya a vender para reciclar el biodegradable desde el momento que tú lo tiraste ya es un pasivo ambiental ¿verdad? porque ese material ya nadie lo puede recolectar ni lo puede reciclar de hecho es una contaminación más fuerte para nosotros porque en nuestra planta de PET en una ocasión hubo una empresa que empezó a traer envases biodegradables de hecho los envases para líquidos casi no se utilizan porque como es hidrofílico se empieza a degradar el contacto con agua muy rápido ¿verdad? y pierde sus propiedades de barrera y de carbonación pero tuvimos que detener nuestra línea porque los índices de calidad que estaban teniendo la resina nuestra estaban viéndose dañados y se identificó que había envases de biodegradable contaminando ¿verdad? entonces encareció nuestro proceso y de hecho no nos benefició de ninguna manera ¿verdad? eso es una forma en la cual actualmente en Guatemala no estamos en las condiciones para poder decir que el biodegradable es una solución que sería bueno continuar teniendo ¿verdad? en otros productos por ejemplo las tapas y vasos como este que estamos haciendo este es el que hacemos que si tienen PLA que es una biodegradable está el punto ético ¿verdad? que como empresa nos decimos es la mayoría se va a ir al relleno sanitario o va a ir a la basura ¿verdad? entonces es mejor que este de papel que es papel con plástico va a tardar unos 50 años en degradarse versus el biodegradable PLA que va a tardarse 25 años en un relleno sanitario quizás porque no sabemos de hecho cuánto va a tardar ¿verdad? pero es lo mismo eso sí esta resina vale 2.500 la tonelada y esta resina mezclada con el papel vale 900 entonces estamos el día de hoy pagando mucho más por algo que no necesariamente va a ser mejor porque de nuevo no tenemos un centro de compostaje ¿verdad? ¿y ese papel que está recubierto con plástico se puede reciclar? no no de hecho no se recicla es como el tetrapac ¿conocen el material tetrapac? es igual solo que tiene una capa menos el polipapel es plástico para recubrir en la parte interior como una cera que de hecho esto que es aquí no es el plástico esta es la tinta de la impresión el plástico va adentro que es el que impide que el agua moje tu vaso por eso puedes tener el vaso de Coca-Cola en Mac por mucho tiempo y no se te deshace es por ese plástico que tiene adentro el recubrimiento es igual que el tetrapac no lo podemos separar porque si lo tratamos de separar o el cartón se va a mojar y ya no sirve porque la pulpa ya no sirve para volver a hacer plásticos y el material de plástico interno es demasiado pequeño como para que valga la pena reciclarlo ¿verdad? no es rentable igual el tetrapac es complicadísimo es cero ecológico ¿verdad? pero se tiene que reutilizar y lo utilizan para hacer láminas lo acumulan y lo compactan es la única forma en la que puede ser reutilizado y ese es aún más difícil porque también tiene aluminio como una tercera capa no hay que consumir más sosteniblemente diría yo más responsablemente ¿verdad? ¿pero si lo que se puede reciclar es el plástico? pues mira lo que se puede reciclar pero si lo entregas a alguien que lo recicle o sea por ejemplo en la basura yo en mi casa entregarle la basura ya separada al de la basura dale todos los plásticos en una bolsa aparte eso ya es un gran aporte ¿verdad? el aluminio también es reciclable nosotros hacemos las tapas de la cerveza gallo esos envases también los hacemos las gallos ¿verdad? las tapas de aluminio ese material es reciclable ¿verdad? o sea si es reciclable el reto es que lo consumamos responsablemente ¿verdad? y que seamos cuidadosos de no irnos por lo biodegradable porque nos lo obligan o porque creemos que es mejor cuando realmente el costo es mayor ahora en bolsas por ejemplo la bolsa de papel mejor una bolsa reutilizable que de hecho son hechas de plástico pero más gruesas entonces mejor una bolsa reutilizable de plástico que una de papel que es mucho más contaminante ¿verdad? ¿están? aplausos aplausos aplausos